Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Felipe Hernández Jiménez de la Eneo UNAM y vamos a hablar sobre atragantamiento. El atragantamiento se define como la obstrucción del conducto respiratorio por un cuerpo sólido, que pueden ser alimentos, dulces o juguetes. Para que quede más claro, vamos a hacerlo con ayuda del simulador. En el cuello tenemos dos conductos, el primero por donde pasa el aire y el segundo por donde se van los alimentos. Al primer conducto le llamamos conducto aéreo, el aire se va por la vía aérea. Ahora, por favor, pasa un poco de saliva. Y la saliva se va al conducto digestivo. Cuando comemos, lo normal es que el alimento se vaya al conducto digestivo, pero al estar comiendo, estar platicando, estarse riendo, puede ocasionar que el alimento, en lugar de irse al conducto digestivo, se vaya al conducto aéreo. Ya aquí es cuando se presenta la urgencia llamada atragantamiento. Un atragantamiento no se salva en un hospital. La gente que está en el lugar de la escena debe de saber cómo ayudar, ya que sólo tenemos máximo 40 segundos antes de que la persona quede inconsciente. Si la persona queda inconsciente, no está llegando oxígeno al cerebro, el cerebro empieza a sufrir después de los 3 a los 4 minutos. A los 6 minutos empieza a haber daño cerebral y a los 10 minutos la muerte cerebral. Por ello, es importante que conozcas la maniobra aplicada tanto a los bebés, a los niños, como en los adultos, porque hay una ligera modificación. Vamos a hacerlo en el bebé. En el bebé, que sería aproximadamente para un niño de recién nacido hasta el año de edad. ¿Cómo identificas que un bebé se está atragantando? Bueno, normalmente el bebé va a estar manoteando en la cara de angustia y no emite ningún ruido. Nos acercamos al escenario, revisamos que el área se asegura, le tomo al bebé de la planta del pie, bebé, bebé, el bebé se mueve, pero no emite ningún ruido. La coloración morada puede presentarse, si el bebé es de té, es muy blanca, si se presenta mucho más rápido, se observa, se puede valorar que el bebé se está atragantando. En este momento lo que hago es gritar, ¡Auxilio! para que alguien se acerque. Pero mientras llega la ayuda, yo voy a aplicar una maniobra que me puede despejar el conducto respiratorio. En el caso de los bebés, vamos a inmovilizar al bebé con el dedo pulgar, el dedo índice, fijamos el mentón, todo el antebrazo en el pecho del bebé. Voy a meter mi mano por atrás para levantar al bebé totalmente. Pudiera parecer que lo estoy cargando de la cabeza, pero no es así. Estoy haciendo presión con los antebrazos para que el bebé quede totalmente inmóvil. Lo fijo del mentón en la parte frontal y por la parte posterior sujeto toda su cabeza. Voy a estirar el brazo y voy a colocar al bebé que quede totalmente boca abajo. La cabeza debe de quedar más inclinada que el cuerpo. Y voy a realizar cinco golpes en la espalda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es muy importante la fijación del mentón. La fuerza de los golpes, si no sujeto el mentón, provocaría lesión cervical. Por ello la importancia de fijarlo, la inclinación y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si no sale el cuerpo sólido en estos cinco golpes, vuelvo a inmovilizar, voy a girar al bebé y ahora queda boca arriba. Teniéndolo boca arriba, voy a ubicar los pezones del bebé, las tetillas de los bebés, e imagino una línea de tetilla a tetilla. Justamente en el cruce con el esternón, voy a colocar dos dedos y voy a dar cinco compresiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si no sale el cuerpo sólido, vuelvo a repetir todo el procedimiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo vuelvo a girar. Si no ha salido el cuerpo sólido, ubico las tetillas, el esternón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto lo tengo que realizar las veces que se requieran, hasta que el bebé arroje el cuerpo sólido o quede inconsciente. Si tú lo haces en forma correcta y rápida, es seguro que va a despejar el conducto aéreo. No permitas que el atragantamiento te arrebate lo que más quieres, la vida de tus hijos. Por ello es importante que todos aprendamos primeros auxilios. Saber primeros auxilios puede salvarle la vida a la persona que tú más quieres.